Bueno mi gente, volvemos, mire, los hemos encontrado una gaja, ya que andamos de meque aquí, vamos a ver si la ponemos a pie, esta está lejos, ya la vio donde está, está bien, metí, mire, 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 ella no la va a alcanzar, ay que rico, me tengo que morder todas las espinas, pero esta sí la voy a pear, Nota, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, mi Dios mío, aquí está, están trobadas las dos, quítense de ahí, les puede caer una espina, Primero va a apiar esta Esta es la primera Para que suelten la otra La estoy a esa agarrando ¿Qué? Y no estoy haciendo La voy a agarrar de arriba Porque de abajo no la puedo Y está bien alto Es que es la segunda ¿Y cómo es que se traban? Por las hojas y las espinas Vaya es aquella Esta no es No te vayas No, esta está chiquita Sí, no le doqué la otra Pero si me pillo esta ¿Te ves por allá? Esta sí tiene huevo Venite Eso Y todos los maravos me dejaron Aquí ve otro Volamos papi Aquí ve Ah, pero ahí está el panal Al frente Ah, bueno Ahí hay un panal No, esta tenía otra rama Ah, ya lo vi No, está ni en otra rama Por allá ¿Listo? Está serio para bajar esto Esto no está fácil, señores Mejor puyelo a él solo Ahí fue puya Le quebré la punta Ah, él mejor El Yaiko Yaiko Venite Vaya, anda a probar esto Espera, porque te lo vuelves a dejar Si están buenos vale la pena ¿Cómo te vayas? Nelson ¿Dónde es por allá? ¿Dónde es por allá? ¿Dónde es por allá? Vamos a ver si la Susana Así como éste Los había visto Sí, yo creo que están Ahí está Ahí está, que hay espinas Ya estuvo Salgamos Mira ¿Cómo son? Son moradas Mami, te llope Qué dulcita Te llope Te llope Ah, pues Los que cortaron Los que cortaron Los que cortaron Partilo ¿Estás rico, papi? Estos son picantes Son picantes Vaya, así son Vaya, vayan a partirlos Con aire Voy a ver yo Tienen más buen sabor Ajá Más Ahí Salga Salga, salga Salga Que quede bien Mira, a ver Entonces Vaya No, vengase ¿Ya lo va a partir? Allá lo partió aquel ya Vamos a ver si es eso O la otra gaja Ah, pues no, no es ese Esa ya pasó Vaya, ven Es la otra Es de la que está allá Que empieza a moradear Tenga, voy a ver Si la puedo apiar Ah, pues no sirve Ese no, está pasado Está bien Bótelo Ya está duro Es que hay un punto Donde este El coyol Es bueno Y hay otro punto Que ya no sirve Ese ya no sirve Ese que está allí Si está bueno Mira Porque está en el punto De entremorado Y Ese, no te metas Vení Vení pues rápido Voy a ver Si puedo apiar esa Bueno, ya volvimos Ya Vaya, mire Estos sí están buenos Qué grandes Este sí está cabalito Vamos a saborear Los ricos Coquillos Pero con una satisfacción Que queden Los comen los hormigas Esta sí Esta sí está cabalito Sí Venga Papi Sí, yo tú ya no Ah Vamos a partir ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Sí La piedra que tenía Aquí A ver ¿Qué es? A ver Yo una chiquita Estaba que lejana Esta es Ya va a ver Ya pasó Tenga este Ya está duro ¿Qué pasa? ¿Está duro? Sí, ya está duro Ya es pasado Bueno, mi gente Fracasamos en el intento Dijo que Pero bendiciones Cuídense mucho Los vemos en otro video ¡Gracias!